En la final, ¿será así, Violeta? Yo creo que sí. Bueno, es que mira, Chivas está del otro lado, pero creo que sería una buena opción. ¿Qué tiene que ver Chivas acá? Ya me estoy trabando. Creo que sería una buena opción, sobre todo por el tema de la audiencia, que finalmente esta es la razón por la que se hace este torneo. Para las televisoras, que son las que más se han visto beneficiadas o a quienes se les ocurrió este proyecto, pues creo que les quedaría bastante bien que sean estos dos equipos, ¿no? Que sin duda que mueven muchísimo. Sería además la oportunidad de la América de estos últimos torneos de sacarse esta espinita. Es verdad que son juegos amistosos, pero ellos mismos lo dicen, ¿no? Que son partidos que no se pueden perder ni en fuerzas básicas, ni en ninguna categoría, ni en las canicas. O sea, cuando te enfrentas con estas dos instituciones, son juegos que ninguno de los dos se puede perder. Y además, hablábamos del Shaggy Martínez, que ya forma parte del equipo, ya estuvo entrenando. A mí me hubiera gustado verlo el juego pasado, sin embargo, creo que sería una muy buena opción verlo en esta final. Sí, la verdad que sí, ya queremos ver al Shaggy ahí jugando por la banda de la derecha. Yo también quiero, Axel, que se dé ese duelo en el Clásico Joven para que también el Cruz Azul lo gane. Y deja hablar el americanismo de que no les importa este torneo, que ese triunfo por parte de Cruz Azul, pues pasa desapercibido. A ver si en una final, si les vuelve a pegar Cruz Azul, van a decir lo mismo. Solamente quiero que por eso se dé el Clásico Joven, pero ¿tú cómo lo ves? Van a decir exactamente lo mismo, una y otra y otra y otra vez. Eso no va a ser algo que cambie. Siempre que pierdan un trofeo que no sea algo oficial, te van a decir exactamente lo mismo. Caso contrario que si lo ganan, van a decir, no, es que la América gana todos los torneos que juega. Y bueno, esa es parte de la mentalidad del aficionado americanista. Esa es la realidad, o lo amas o lo odias, que tanto le dicen. Pero más allá de todo esto, creo que sí sería un buen espectáculo en el tema de televidentes, porque no va a haber acceso, y que Cruz Azul por fin pueda ganarle una final de esta forma sin aficionados. Y déjenme decirles que si Cruz Azul le gana un trofeo sin aficionados, la maldición es la afición en los estadios. ¿Qué te pasa, mi querido Axel? ¿Cómo crees que va a ser guardiación? ¿Cómo crees que va a ser guardiación? Cruz Azul sea campeón sin aficionados en los estadios. Imagínate lo que eso significaría. Sí, sería doloroso no ver campeón a Cruz Azul. En caso que se dé, falta muchísimo por conocer en el próximo torneo. Pero muy doloroso para la afición, porque son ya 22 años y que se rompa la sequía. Y sin estar en el estadio, pues sí sería algo penoso, pero al final se daría. Bueno, vamos a ver, porque todavía falta mucho. Estamos anticipándonos demasiado. Un caso hipotético.